En el día de ayer sábado 27 de febrero del año 2021, los vecinos del barrio Santa Catalina se autoconvocaron a través de las redes sociales para hacer acto de presencia en la parada del medio para juntos manifestar el dolor por la muerte del vecino Diego Núñez a manos de delincuentes en el día anterior. Como no podía ser de otra manera y respondiendo a mi natural vocación solidaria con los hechos que realmente importan en el barrio, acompañé dicha movilización en persona, apreciando en los rostros de todos los vecinos el dolor que esta injusta muerte provocaba. Fue a instancias de alguno de estos vecinos, conocedores de mi natural vocación improvisada como comunicador de acontecimientos, me sugirían hiciera una transmisión en vivo ya que tendríamos la presencia de medios televisivos que nos iban a permitir hacer conocer la triste noticia y a su vez la grave situación que estamos viviendo por el incremento desmesurado en las acciones de los delincuentes que nos roban y lastiman todos los días. Este último hecho fue la gota que desbordó el vaso y la movilización fue una clara expresión del clamor popular reclamando a las autoridades tomen acciones más efectivas que nos ayuden a sobrellevar nuestras vidas en un ambiente más normal y no tener que vivir con el corazón en la boca siendo permanentemente temerosos que nos asalten y nos agredan en cualquier momento yendo o viniendo de las paradas de los ómnibus, del albacén, etc. Mi transmisión en vivo tuvo obviamente algunas repercusiones y manifestaciones diversas pero hay en algunas expresiones o comentarios que se realizaron en ella actitudes que considero absolutamente fuera de lugar e impropias dadas las circunstancias. No soy de los que leen y miran para el costado creo tener bien en claro que mis actitudes y acciones personales como vecino han sido desde siempre solidarias con los movimientos sociales independientes de cualquier condicionamiento político, ideológico o partidario. Para mí en las diversas acciones y manifestaciones de los diferentes grupos humanos lo que debe primar es la valoración de los individuos como personas más allá incluso de sus formas ideológicas de ver la política y la vida en ese sentido tengo pruebas más que evidentes que he actuado en función de estas premisas que considero fundamentales e imprescindibles a la hora de actuar socialmente en los asuntos del barrio he sido además sumamente tolerante en muchos sentidos intentando en forma permanente apuntar al logro de los supremos intereses de la comunidad que no son otra cosa que el bien público y la gente prescindente de cualquier otra condicionante que pudiera provocar fracturas y lograr en definitiva divisiones que para nada ayuden a obtener los objetivos proyectados pero además de estas declaraciones el motivo fundamental que me lleva a realizarla son las actitudes de algunas personas supongo que la mayoría vecinos ya que algunos conozco y a otros no que han hecho manifestaciones en mi muro de un tenor absolutamente desacertado inapropiado y por consiguiente como responsable del mismo tengo la obligación social y moral de señalar a ello me dirijo y le señalo mi profundo repudio a sus pretendidas intenciones de hacer política mal utilizando la muerte de un vecino han llegado los tiempos en que todos deberíamos elevar un poco la mira y pensar que este mal nos ataca a todos que no es una cuestión de banderas o de banderías ni ideológico ni partidario el delincuente cuando ataca no le pregunta a su víctima a quien votó simplemente le interesa quitarle sus bienes y para ello no repara en acciones que puedan llevar a la violencia en algunos casos extremos como esta quitándole la vida a un ser humano vecinos respetemos la vida como un bien superior el dolor inmenso de una familia ante tan valiosa pérdida y dejémonos de fanatismos que a lo único que conducen es a dividirnos en estos asuntos y para que nuestras voces y reclamos sean oídos hay un elemento que es fundamental la unión de todos los invito a reflexionar abrir un poco la cabeza y dejar de lado fanatismos que a nada bueno conducen que conste que podría haberme expresado con mayor dureza frente a desaciertos tan gruesos como los que he señalado pero mi nivel educacional no me lo permite espero sepan entender lo desacertado de sus actitudes y se tomen algunos minutos para la reflexión les sugiero por otra parte borren sus comentarios equivocados de mi muro les doy 48 horas a partir del día de hoy para ser además 家yl y al oeste o bueno que va a llegar a 11 minutos y ahora es unaArtjar